Bueno, volvemos rápidamente al Congreso Nacional para tomar y retomar el contacto con Estefanía Bustamante, porque como les contábamos, las declaraciones de Catalina Pérez, la diputada con esta militancia suspendida en RD, ayer en el diario La Tercera, una entrevista a Gloria Fahondes, causaron bastante polémica, tanto en el oficialismo como en la oposición, sobre todo, como tú decías, Estefi, por la cronología, porque si bien ella dice que alertó al gobierno a través de la subsecretaria de la vivienda, ella dice que también comenzó a escuchar rumores en enero. ¿Qué es lo que más se ha criticado de esta entrevista? Cuéntanos. Sí, Mati, lo cierto es que las críticas se han concentrado en la cronología en estos dos momentos que ubica la diputada Catalina Pérez, que está con la militancia suspendida durante un año, tras una decisión que finalmente toma revoluciones democráticas, y ella había dado otras declaraciones en torno al caso de Democracia Viva, particularmente. Recordemos que el representante de estas fundaciones, Daniel Andrade, su expareja, al mismo tiempo con quien se firma este convenio, es con el entonces seremi de vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras, quien también fue su jefe de gabinete. Hay un vínculo y, por lo tanto, se le preguntó en varias ocasiones a la diputada Catalina Pérez, luego, por ejemplo, de su receso de acá, de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero no había hablado en extenso, no se había hablado de la cronología, de cuando ella se entera finalmente de que algo estaba ocurriendo en la región de Antofagasta, región que precisamente ella representa acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, hace un repaso también de lo que ha significado este caso para su vida privada, para su vida política, dice que ha tenido que rearmarse, reinventarse y que particularmente en la región de Antofagasta le ha costado, por razones evidentes, volver a trabajar, por ejemplo. Hace un paso por todo lo que ha sido finalmente estos últimos meses y agrega datos a la cronología que ya vamos a estar revisando las reacciones del Ejecutivo, pero lo que agrega la diputada Catalina Pérez es que ella recibe un comentario, una pregunta desde el Congreso Nacional, se la había preguntado, no dice quién, pero que se le comenta que Daniel Andrade estaba trabajando con una fundación, ella lo que hace es preguntarle a Andrade, entonces su pareja, a lo cual Daniel Andrade, representante de Democracia Viva, le dice que está todo en regla, pero no es hasta principios de junio cuando recibe esta denuncia, esta carta de los funcionarios del Servio, que sabemos este documento ha llegado a varias autoridades, por ejemplo a Miguel Crispi, también eventualmente a la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, y de hecho se comunica con la entonces subsecretaria, la parlamentaria Catalina Pérez, dice que después de aquello no hay otra comunicación, pero que su rol en ese momento como parlamentaria era fiscalizar y llegar con los antecedentes hasta a la subsecretaria de Vivienda, que era encabezada por Tatiana Rojas, que deja finalmente el cargo a propósito de no haber entregado, finalmente ella dice que no había alcanzado a entregar esta información al ministro de Vivienda. Ya vamos a estar hablando de aquello, pero los invito a que pasemos a revisar parte de lo que fue la llegada de la diputada Catalina Pérez acá al Congreso. A ver, les agradezco mucho el interés, buenas tardes, no tengo la verdad nada más que agregar, estoy tranquila, a disposición de la investigación, no tengo nada que ocultar y soy la primera interesada en que todo esto se aclare. ¿Por qué decidí dar esta entrevista ahora, diputada? Ya señalé todo lo que podía señalar, no tengo nada más que agregar. ¿Qué le parece que el renavador de Antofagasta diga que con los dineros que se podrían haber generado en este proceso, estaba buscando hacer campañas políticas para el próximo periodo? No voy a comentar acusaciones que se hacen sin absolutamente ningún fundamento. ¿Y qué le contestó el plan entonces subsecretario de Antofagasta? Agradezco mucho el interés, no tengo nada más que agregar a lo que ya señalaba. No tenía nada más que decir, y sí tenía cosas más. Muchas gracias, no tengo nada más que agregar, le agradezco el interés, no tengo nada más que señalar. Muchas gracias. Permiso, no se vayan a caer. Ahí está entonces la llegada de la diputada Catalina Pérez hasta la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados que está sesionando durante esta tarde. Lo escuchaban ustedes, no quiso ahondar no solamente en lo que fue la entrevista que dio en la tercera, sino que también con algunas de las reacciones. De hecho, desde la región de Antofagasta se le preguntaba y respecto a este caso lo que declaró el gobernador de esa región, Ricardo Díaz, a propósito de la entrevista de la diputada, dijo que él conocía a la parlamentaria, que no creía finalmente en la versión que estaba entregando Catalina Pérez y, por otro lado, aludía a que lo que se estaba buscando con el caso Democracia Viva era precisamente hacer campaña política, reunir dineros para aquello, pensando en una campaña para Catalina Pérez como senadora y Daniel Andrade como diputado. No se refirió a aquello la diputada Catalina Pérez, tampoco otros parlamentarios como, por ejemplo, Diego Ibañez, quien también pasó hacia la sala, le preguntábamos por este tema, pero tampoco se quiso referir a estas reacciones que llegan desde la región de Antofagasta. Ahora también hay otros puntos respecto a la cronología, Mati, por cierto, también hay preguntas, preguntas que se han planteado como esta información o esta pregunta que comenzó a circular de lo que estaba ocurriendo en la región de Antofagasta entre Daniel Andrade y esta fundación que es Democracia Viva. Ella dice que recibe cierta información en enero de este año, pero también en su momento, por ejemplo, el diputado Jaime Saez, también de Revolución Democrática, dijo que en diciembre había información circulando que se le había entregado a la diputada Catalina Pérez de que en algo, comillas, estaba Daniel Andrade con una fundación en la región de Antofagasta. Por lo tanto, se vuelve a preguntar en torno a la cronología qué datos estaban circulando, qué información finalmente era la que tenía cada uno de los militantes de Revolución Democrática. Recordemos también que en su momento se conoció que había una reunión de RD a través de Zoom que ocurrió 10 días antes de ese 16 de junio cuando explota el caso en la región de Antofagasta a través del medio Timeline. Y esto también ha reflotado, les decía yo, hasta el ministro de Vivienda, Carlos Montes, no solamente por la entrevista de Catalina Pérez, sino que por la investigación que ha estado exponiendo la Contraloría. Vamos a detallar en aquello, pero pasemos a revisar parte de las declaraciones del ministro de Vivienda. En el marco de esto surgió una situación de corrupción que está en manos del Ministerio Público y también surgieron situaciones de mal hechas las cosas. Le hemos pedido a los que han hecho mal, no a los corruptos, sino a los que han hecho mal las cosas, que nos devuelvan la plata. Le estamos pidiendo que nos devuelvan 1.755 millones, pero estamos tratando de que esto no se repita para adelante. Para mí es tremendamente ingrato porque yo estaba terminando mi vida política cuando me dijeron que he venido a tomar este cargo. Pero la verdad que la responsabilidad es apoyar al presidente, apoyar los programas de vivienda con toda la fuerza y todo lo que uno puede hacer y especialmente ayudar a enfrentar los problemas de fondo para que se resuelvan pensando en el futuro. Construir país, construir sociedad es responsabilidad de todos. Y yo estoy aquí porque el presidente me lo pidió. Bueno, lo decía ahí el ministro, él estaba terminando su vida política cuando le toca asumir el Ministerio de Vivienda sin saber, por cierto, lo que iba a venir en los meses siguientes y donde a propósito del caso Convenios, el MIMBU lleva adelante investigaciones administrativas sumarios precisamente para poder hacer finalmente el paso a paso de qué es lo que ocurrió finalmente en la región de Antofagasta y por cierto en otras regiones del país. De hecho, a propósito de los informes de la Contraloría que en Ceremis y Serviu detectó irregularidades en 15 regiones, decía el ministro que hay un problema sistemático en todos los traspasos de fondos a privados que esperaban haber visto esto antes, sino a raíz de este caso Democracia Viva que ha golpeado fuerte a la moneda, que no solamente ha sido cuestionado el ministro de Vivienda, recordemos, hay varias salidas de autoridades como por ejemplo la propia subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, también el Seremi de Antofagasta, el Seremi del Maule, también después a propósito de los cuestionamientos de este caso, el ministro Yoyo Jackson, militante de Revolución Democrática, también por ejemplo la comparecencia de Miguel Crispi a la Comisión Investigadora del caso Convenios, Javiera Martínez, también que a propósito de la discusión de presupuestos, hoy día los diputados no dejaron que ella ingresara hasta la sala de la Cámara para poder explicar ciertos puntos del debate legislativo. Así que varios han sido los coletazos y ahora con la entrevista de la parlamentaria, nuevamente se preguntan algunos en la oposición, también parte del oficialismo, cuál es la cronología finalmente de este caso y cuándo se entera el gobierno. Pasemos a revisar precisamente las declaraciones de la vocera de gobierno Camila Baño. Interpretaciones, reinterpretaciones a través de una u otra entrevista sobre el caso, pueden haber muchas, ¿no? Pero no hay ninguna información nueva respecto a la cronología de los hechos. No hay ninguna. Entonces, levantar polémica de vez en vez por una entrevista, qué es la interpretación o la perspectiva o cómo se interpreta esa entrevista, ok. O sea, es parte del debate público, pero no hay ninguna información nueva. Nada, absolutamente nada. Entonces, si alguien quiere utilizar esto para levantar nuevamente sospechas y decir que hay nuevos antecentes cuando no los hay y seguir generando o levantando un manto de duda, es meramente una utilización política de esto. Bueno, también la diputada no solamente le informó a la subsecretaria de vivienda Tatiana Rojas en su momento, sino que también lo hizo con el entonces presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre. Ahí, finalmente, lo que ocurre es que ella decía que cuando se entera de estos antecedentes, en el mes de junio, le comenta a Juan Ignacio La Torre, quien tuvo que, de hecho, dejar la presidencia de Revolución Democrática a raíz de este caso y hablaron varias veces por teléfono, dice la diputada Catalina Pérez. Estuvieron en contacto respecto a lo que estaba ocurriendo en la región de Antofagasta y finalmente se concreta con una reunión que, yo les decía, ocurrió 10 días antes de ese 16 de junio cuando explota el caso de forma mediática, en una reunión donde la diputada no estuvo, estuvo su jefe de gabinete, pero estuvo Daniel Andrade y Carlos Contreras para dar las explicaciones del caso donde no habrían existido irregularidades, por eso también se quedó ese tema ahí, al menos en esa reunión, pero la diputada no solamente abordaba esta cronología a propósito del entonces presidente de RD, sino que también decía que hubo un mal manejo de la crisis, un manejo comunicacional, que había faltado talento político y también madurez para poder abordar como partido finalmente lo que estaba ocurriendo en la región de Antofagasta, donde había militantes de Revolución Democrática involucrados en este caso y por lo tanto no solamente apuntaba a eso, sino que también hacía una autocrítica que ella debió profundizar más en lo que fue la investigación a raíz de las denuncias que le llegó a ella en enero y también después en junio. ¿Hay reacciones también de algunos parlamentarios? Pasemos a revisarlas. Bueno, otro punto más de este manto de opacidad que ha puesto el gobierno en todos estos casos, yo creo que aquí han intentado callar, han intentado esconder lo que después explota en la prensa, que es justamente gente relacionada a ello, haciendo uso de los mecanismos que hoy día existen de forma incorrecta, robando dineros, haciendo lo que todo Chile ha visto. Lo que Catalina Pérez dice se contrapone también a lo que nos han dicho otras personalidades en la comisión investigadora, como Miguel Crispi. El caso Convenios puso un antes y un después en materia del control de la ruta del dinero y el financiamiento del gobierno regional y de la Seremia, no cabe duda de eso. De aquí en adelante no puede haber dinero que no esté marcado exactamente a qué destinatario, con qué requisitos y en qué condiciones se va a pagar a prestadores privados, llámense fundaciones o instituciones. Yo creo que el ministro Montes en su historia, lo que él es, lo que ha hecho, es un hombre de probo. Nadie lo puede acusar a él de instigar o impulsar acciones reñidas con la probidad pública. Otra cosa es la responsabilidad política y en eso yo creo que él ha sido claro en decir que él no va a renunciar porque asume que se están cumpliendo los nuevos requisitos y exigencias de su ministerio. Bueno, ahí claro, el ministro de Vivienda, Mati, reiteró que no va a renunciar a su cargo pese a las críticas de parte de la derecha que incluso ha evaluado una acusación constitucional o una interpelación que de hecho desde el mismo lo ven como una oportunidad precisamente para venir a explicar acá al Congreso cosas que quizás quedaron en el tintero después de los informes de Contraloría que detectaron irregularidades en las Seremis y también los gobiernos regionales. Esto último, bien importante, porque va a ser un debate que sin duda se va a tomar también el presupuesto, la discusión durante esta semana con las modificaciones que ha ingresado el Ejecutivo precisamente para ir en pos de la probidad evitar que ocurran estos casos y por lo tanto ahí bien importante lo que pueda ocurrir en la sala de la Cámara de Diputados durante esta semana donde yo les decía no se dejó, por ejemplo, entrar a la directora de presupuestos por una decisión que se tomó finalmente como comité y no va a poder explicar algunos puntos que eran relevantes lo dijo el Ministro de Hacienda, así que seguramente va a marcar este caso la discusión del presupuesto pero también las reacciones a la diputada Catalina Pérez. Claro, de hecho el Ministro de Hacienda dijo yo no estoy en capacidad de responder a todas las preguntas que ustedes me van a hacer porque es la directora del presupuesto la que elabora esta detallada ley así que vamos a ver qué es lo que pasa en esta discusión recordemos que si bien anteriormente se había pedido la salida de Javiera Martínez cuando comienza a discutirse el presupuesto los mismos parlamentarios de la UDI dicen que sería una irresponsabilidad y responsabilidad sacarla en estos momentos en que se debate la ley que después se verán las responsabilidades políticas vamos a ver quiénes fueron efectivamente los que pidieron la salida de Javiera Martínez y si eso es solamente un punto político que se marca el día de hoy luego de conocida esta entrevista donde claro en contra de Javiera Martínez no hay alusión ni novedad pero el tema es el que comienza a cobrar nuevamente protagonismo vamos a quedar atentos entonces a lo que está pasando ahí en el Congreso están pasando varias cosas así que te despedimos muchas gracias y estamos en contacto en cualquier instante buenas tardes estamos en contacto Martí buenas tardes y hasta ahora hacemos una pausa la primera pausa en hoy es noticia les contamos que hay 24 grados en la región metropolitana cielos despejados en el centro del país precipitaciones desde la región de los ríos hacia el sur ya regresamos